... Largaron la tercera competencia, el premio Luis Udave, salas delantera por el centro de la pista, el competidor número 3, New Strike, a la segunda ubicación corre por afuera, el competidor número 5, Go Baby, últimos 400 metros para el disco, por adentro viene el participant número 3, New Strike, segunda colocación para el competidor, a la número 2, Don Arraval, tercera ubicación por centro de la pista, corre el competidor número 4, Percival, y el 5, Go Baby, últimos 200 metros para el disco, en la delantera lo hace por interior de la pista, el competidor número 7, Heredera Big, segunda colocación para el competidor número 2, Don Arraval, tercera colocación para el competidor número 4, Percival, últimos metros para el disco, va a ganar el competidor número 7, heredera B, segunda colocación el competidor número 2, Don Arrabal tercero, el 4, cuarto, el 3 dos, el 1 Gracias. Gracias.